Buenas tardes, mi nombre es Mayra Tenembaugh, soy estudiante del primer año de turismo y hotelería. Bueno, voy a presentarles el mausoleo del doctor Miguel Nogués y la familia. Miguel Nogués fue un político abogado, fue azucarero industrial argentino, además fue senador nacional, gobernador de la provincia de Tucumán y presidente interino de la República Argentina. Además fue presidente del banco hipotecario. Bueno, voy a comenzar. Este templo tiene un eje de simetría axial que divide al templo en dos partes iguales. Es una construcción arquitrabada, así que tiene columnas y entablamientos. Está construido sobre una planta rectangular y está sobre dos escalones de mármol no pulido, lo que me da una elevación y una perspectiva jerárquica. En su parte, entra principal y la posterior. Tiene un arco decorativo con una escultura de un ángel con alas que nos remite a lo cristiano. Sobre eso vemos dos coronas que significan el voto del recuerdo eterno. Luego tenemos dos pilastras sobre un zócalo. La pilastra tiene un fuste en ángulo vivo. Luego el capitel tiene hojas de acanto con rollos enroscados que son de orden compuesto, que tiene un poco de corintio y un poco de jónico. Luego acá abajo, sobre la pilastra también, vemos dos antorchas para abajo en cruz que significan la muerte. Bueno, además, sobre eso vemos también un zócalo sobresaliente, el nombre del monumento. Y arriba vemos un remate aterrazado con rollos enroscados a lo largo de todo el monumento. Y sobre eso vemos un frontón, que es un espacio de frente triangular, que adentro tiene una corona o palmas de flores. Más arriba, no sé si notan porque es complicado verlo, desde más allá, tiene una escultura de una virgen que es cuidadora del templo y delante una cruz, ambas remitiendo a lo cristiano. Por este costado podemos ver que también tiene dos arcos decorativos con la escultura del ángel, por encima también una palma de flores y para finalizar vemos un frontón liso en su interior. Todo el monumento está construido en un material fuerte y duradero, tiene una terminación granítica, como pueden notar, que me hace parecer al mármol. Es monocromático, es decir, está todo del mismo color. Y además, bueno, quiero destacar que como ven, el de al lado es muy parecido, por lo que en ese se compraban por catálogo a los diferentes arquitectos. Su arquitecto es Lucas Podestá, podemos verlo acá abajo. Y bueno, además voy a destacar las placas conmemorativas a lo largo de la historia, además de Miguel Nogués, descansan Josefina Nogués, Pablo Nogués, el general Manuel de Escalada y el doctor Ambrosio Nogués, que voy a hablar sobre su placa. Él era azucarero, un importante azucarero. Podemos ver su cara esculpida en un redondel. Después podemos notar la antorcha con fuego apagándose, que también tiene el significado de la muerte. Del otro costado vemos las cañas de azúcar y la fábrica. Todo en sobre relieve y con diferentes profundidades. Bueno, así finalizo. Gracias. Bueno, una pregunta, una pregunta. Te hago una pregunta. En la parte del frente, arriba de la puerta principal, se ve como un arco con formas vegetales. ¿Qué simbolismo tiene? Esta parte... Un micrófono, pásale. Claro, esta parte son dos coronas con una palma de flores, que la corona significa el voto del recuerdo eterno. De ambos lados, que están formando como un arco decorativo arriba del arco de la entrada. ¡Gracias!